La verdad que hace dos años que nos juntamos con la gente de Fudramater, que son gente de comisión directiva también, y bueno, nos propusimos esto, trabajar para esto, para también desde su comisión hacer un pequeño aporte del trabajo y todo lo que hace la gestión o todo lo que hace desde Tesorería. Era la idea esa, que nosotros podamos trabajar con el apoyo de comisión y la gente de comisión directiva. Martín, ¿para qué se van a ocupar estos vestuarios? ¿Únicamente para el fútbol de las inferiores, también para el fútbol femenino, el hockey? Están orientados a fútbol de inferiores, que usaban anteriormente, y recuperamos este y lo están usando, y la opción también ahora que tenemos hockey femenino y fútbol femenino acá en el sintético, que en horas de la tarde y noche utilizan uno de los vestuarios para poder desarrollar las actividades, obviamente. ¿Era un gran objetivo este, un gran anhelo poder recuperar este espacio en el club? A ver, tal vez era más una deuda que un objetivo y un anhelo. Lo planteamos, como bien dijo Claudia, en el 2017, por algunas cuestiones puntuales no pudimos largar, y en el 2018 tuvimos, obviamente, que todo el apoyo de la comisión, presentamos el proyecto, presentamos un presupuesto aproximado, y nos largamos a hacerlo desde Futuramater, con toda la estructura que tiene y el potencial que tiene, juntar y generar recursos, hacerlo, y colaborar con la Tesorería del Club, que de última son cuestiones no menores. Estoy acá, básicamente, respaldando a dos dirigentes muy importantes, ella como colaboradora, la señora Díaz, el señor Cheme es miembro de comisión directiva, en un cargo sin tanta chapa, pero son estos colaboradores y dirigentes que hacen grande al club, porque desde el silencio y desde el esfuerzo, pilotean las actividades en inferior, y un montón de trabajo que hacen a que el club siga funcionando normalmente, y cada día mejor, así que vine acá a darle este reconocimiento, porque son muy importantes para nosotros. Acá le pedimos a ellos que lo inauguren, porque costó un esfuerzo, son obras muy caras, lo que es sanitario, lo que es revestimiento, piso, es muy caro. Se han hecho otras inauguraciones, otras obras se han puesto en marcha, como baños en la zona de los visitantes, el palco visitante, baños en el segundo nivel, se sigue trabajando, y bueno, para la Sudamericana tenía un gran desafío, que era la iluminación, y en ese aspecto, hoy vamos a poder disfrutarla. Quedan trabajos menores, y quedan, después de ese partido de Sudamericana, un paquete de obras que, para la comisión directiva que le corresponda, van a tener que seguir incorporándose a la mejor edilicia del club. ¡Gracias!